Voy a hablaros de Dragonheart o Corazón de Dragón en España y Latinoamérica. Dragonheart es una película de aventura y fantasía de 1996, dirigida por Rob Cohen, que también ha dirigido, aquí hilamos con el inicio que estábamos hablando, ha dirigido la primera de The Fast and the Furious y Dragón la vida de Bruce Lee. Que por cierto, una de mis películas favoritas de siempre. Está buena, está buena esa peli. Y esta peli está protagonizada por Dennis Quaid, no sé cómo pronunciarlo, que en el papel de Bowen, del protagonista, que también ha estado en El Día de Mañana, o El Chip Prodigioso, entre otras cuantas. A lo mejor el nombre de Dennis Quaid no te suena, pero si le ves la cara, sabes quién es. También tenemos a David... Joder, ¿no pueden tener un nombre normal como, no sé? Paco... Como Emanuel, por ejemplo. Con Emanuel, por ejemplo. No David Thulis, que es el rey Eino en esta película, y hemos podido verlo como Ares en Wonder Woman, o el profesor Lupin en Harry Potter. Tenemos también a Pete Postlewaite, en el papel del hermano Gilbert de Blochensburg, al que hemos podido ver en, por ejemplo, Jurassic Park 2, como El Cazador, o en Origen como, no sé, sale en Origen. Tenemos a Dinan Mayer, interpretando a Cara, a la que hemos podido ver en Starship Trooper, o en la primera de Saw. Y, por último, destacar, Sean Connery, dando voz al dragón de esta película, que podemos recordar de La Roca y Mil Movidas Más. Archiconocidos son Connery. Entonces, un poco, empiezo con una breve sinopsis de la película, y luego vamos con la opinión. Esto es el joven rey Eino, que resulta gravemente herido en una batalla, y para salvarle la vida, su madre pide ayuda a un dragón, que le da la mitad de su corazón a Eino para que pueda vivir, a cambio de hacerle jurar que será un buen rey. Años después, Bowen, que es un asesino de dragones, se encuentra con Draco, el dragón, y los dos se unen para formar un dúo de viajeros que realiza una función, una función que solo ellos conocen, que se trata de que Bowen supuestamente mata a Draco, y luego recoge una recompensa de la ciudad o pueblo que protege al matar al dragón que los había estado aterrorizando, entre comillas. Pero, cuando ahora el malvado rey Eino vuelva a cruzarse en sus vidas, Bowen y Draco deberán salvar a todo el reino del gobierno del tirano, el cual es parte de Draco, y Draco es parte de él. Entonces, esta película tiene un 6,5 en IMDB, un 60% en Rotten Tomatoes, y un 5,9 en Film Affinity. Y te parece que en todas partes tiene así 6,6,5 de media. Todo está bastante de acuerdo, aunque es un bien. Entonces, la verdad, no sé si es nostalgia, pero esta peli me encanta. Evidentemente, si alguien que no vivió en los 90 ve esta película, seguramente le parezca una mierda, sobre todo por los efectos especiales y la simplicidad de las batallas. La película es bastante pequeña, lo más top que tiene es el dragón, pero ojo que para ser el año 96 será bastante top. De hecho, estuvo nominada al Oscar a Mejores Efectos Especiales, pero perdió ante Independence Day, que salió el mismo año. Digo que es pequeña, porque todos los pueblos que se ven parecen el mismo, y el reino en total parece que tienen menos habitantes que mi pueblo. Con lo que no vamos a ver batallas ultra épicas, pero tampoco es nada malo. Yo creo que, de hecho, todo lo contrario. El tema va al grano y no damos rodeos innecesarios para alargar de mala manera la película. Si te pones a mirar, es cierto que la película tiene sus cosillas. Por ejemplo, que las espadas casi nunca se manchan de sangre, o hay escenas en las que se ve que Cara clava un hacha en una persona, se escucha el sonido de clavarse, pero si te fijas, el hacha está de lado. O sea, no... Ni hacen el amago de que corte la ropa. También se ve que no controla muy bien la escala del dragón, ya que en algunos planos Bowen es más pequeño que la cabeza del bicho, y en otros la cabeza es la mitad del cuerpo del señor. Pero queda gracioso y, bueno, se lo perdono tantos años después. Ahora sí, el dragón me parece un prodigio para la época. Está claro que no termina de mezclarse con el entorno y las texturas podrían ser mucho mejor, dadas los estándares actuales. Pero creo que la calidad de las animaciones es increíble para la época. Tanto las animaciones del cuerpo, extremidades y alas, como sobre todo las animaciones faciales, de cuando habla o cuando el dragón se expresa. Como digo, no es una peli que podría superar nuestros estándares actuales, pero desde luego es mucho mejor que películas de serie B que podamos ver en los últimos años. Esto a nivel de efectos y tal, y a nivel de historia, no podría ser más sencilla. Tenemos un dragón que está vinculado al rey y una rebelión... Perdón. Tenemos un dragón que está vinculado al rey y una rebelión del pueblo que sirve como puente para que estos dos personajes se reúnan y rompan este vínculo. Como decía al principio, no es malo que sea tan simple. Personalmente prefiero que las historias sean simples a cambio de que se desarrollen correctamente, no me pongan movidas que no tienen nada que ver y los personajes sean medio decentes y carismáticos. Y creo que Dragonheart en estos aspectos cumple de sobra. Además, todo el tema del honor, el deber de un caballero junto al miedo de Draco por perder su alma, al no haberse ganado los ositos entre las estrellas, me parece que queda bastante bien. Y a pesar de que... A pesar de las veces que se repite el tema del viejo código o el viejo código en sí, no me parece que quede pesado. Porque hace que Bowen, que era un fiel creyente del código y que tras los acontecimientos ocurridos lo abandona, recupere su fuego interior y la fuerza por proteger a los débiles y destruir a los tiranos. Y con todo esto y completando las valoraciones que vi antes, yo creo que la mía se queda en un 7. ¿Tú habías visto esta película en su momento o la has vuelto a ver ahora? Pues no la he vuelto a ver ahora porque no me hace falta verla. Porque de estas películas que tenía yo... Bueno, tenía yo... Yo y mi padre éramos un dúo muy bueno a la hora de grabar cintas de VHS y esta era una que teníamos por ahí y es de esas que... Claro, como al final acabamos teniendo... Pues échale 30 o algo así de VHS, pues los ibas revisionando y esta es de estas películas que las he visto fácilmente 20 veces o más y no sé, yo la verdad la recuerdo con... con mucho cariño y la tengo en bastante alta estima y ya te digo, puede hacer fácilmente más de 20 años que no la veo o más, seguramente más. Y ya te digo, a mí me había gustado mucho por el tema de la relación que tenía con el dragón que no sé, igual en esas edades pues tenía en la mente que los dragones por defecto en su mayoría eran malos y el tener un dragón tan bueno y encima dialogante como este pues no sé, le daba un toque especial y bueno, quería dar un pequeño detalle porque no sé si recuerdas que eso, que el dragón hablaba y que tenía una voz de, pues no sé, de consumidor de crack o algo así. Bueno, en castellano no me acuerdo porque ahora la vi en inglés, pero... Ah, vale, pues sí, tenía una voz muy... Paco, no sé, parecía que... No sé. Y me ha dado por buscar a quien le ponía la voz y no era otro que Paco Arrabal. Y entonces ya me cuadra todo y Paco Arrabal es súper conocido y nada, era simplemente eso, el detalle que Paco Arrabal le había puesto la voz al dragón. Bueno, pues puedo decirte que por mi parte ha pasado totalmente la prueba de la nostalgia como se habrá podido ver por mi texto y seguro que si tú la vuelves a ver con el cariño que dice que le tienes vamos, te seguirá encantando de todas formas. Bueno, es que todas esas películas de esa época les tengo mucho cariño, incluso a la... eh... odiada por muchos de Dungeons & Dragons. Que no sé si llegamos a mencionar en algún momento en este podcast en algún programa, pero la gente la odia, la odia. Pues yo no sé si la he visto. O sea, puede ser que hubiese dragones normales y luego con un artefacto pudieras encontrar a dragones rojos o algo así. O esa puede que sea otra. Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Que aparece Justin Walling y Jeremy Irons de Brujo o algo así. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Pues a mí me había molado. Claro, claro. A mí también, pero de hecho creo que es una de las peores películas de la historia. Pues hay que traerla. Después de traer las secuelas de Dragonheart que ya anuncio que las voy a traer dragones y mazmorras. Que esa es la la principal razón por la que estoy hablando de Dragonheart que he visto que este año ha salido Dragonheart 4. He dicho, joder, pues me la tengo que ver todas. Yo no sabía ni que tenía secuelas. Yo tampoco. No sé, te digo que por esa época hay muchas películas que son malísimas pero que yo les tengo mucho cariño como es esta la de Dragonheart y mazmorras que me acuerdo que el subtítulo es This is no game. Ya. Este no es el juego. Como plan, esta es la película. Pero bueno, y luego también, yo qué sé, la de Doble Dragón. A mí esa película me encantaba. Pero bueno, también, no sé, tiene notas que parece eso el Warcraft 3 es Reforged, casi. Puyita incluida. Y por mi parte, ya está. Está aquí. ¿Sabes? Una película que no me gustaba de esa época es la de Willow, que es un poco más antigua. Y eso, sin embargo, tiene un... O sea, la crítica y demás les gustaba. Y ya te digo, que a mí, no sé, ver al enano ese no me... De hecho, vengo de ver muchos enanos porque he ido al Circo del Sol y... Pues Willow, no recuerdo si llegué a verla entera alguna vez. Pero para quien no conozca a Willow, es la versión de George Lucas de lo que podría haber sido El Hobbit. O eso cuentan. De hecho, de hecho, el papel de Val Kilmer en esa película es horrendo. Hace como de tío fuerte, tonto y... No sé, me saca mucho de quicio. Muchas cosas de esa película. Pues nunca las traeremos al podcast. Como... Como respeto hacia ti. Nunca permitiremos que alguien traiga Willow a este podcast. Gracias, gracias. Y... De hecho, por culpa de... No, no, quiero seguir. Vale, vale. Es que irse. Voy a sacarlo a Willow. De hecho, por culpa de esta película, de este tipo de películas, que salían como la mierda, obviamente, porque al final Dragon Hair, pues le tenemos un cariño, pero bueno, ya vemos que denotas pues que va justita. por culpa de estas películas, la gente no se tomaba en serio las películas de ciencia ficción medieval. Y tuvo que venir el Señor de los Anillos unos cuantos años después para poner las cosas encima de la mesa y decir que se puede hacer buen cine o sea, fantástico, ¿sabes? De caballeros y dragones y todo esto, vamos. Pues sí, ya no era cosa solo de frikis. Exacto, esa es la palabra. Eso fue lo que cambió todo. ¿Algo más que? Yo no, como no recuerdo. Si quieres veo Willow y en otro podcast rajamos más. Hacemos un especial rajando. Una anticrítica de estar ahí.